Raimundo Cruz, entrevista a... Quiero agradecerle que se haya tomando la llamada del doctor Jorge Márquez Muñoz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el quinto informe de Enrique Peña Nieto. Jorge Márquez, ¿cómo está? Buenas tardes. Raimundo Cruz, le saluda. La gracia que nos tome la llamada. 55 ciudades del país lo escuchan. ¿Cómo podemos calificar este quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto? ¿O qué podemos esperar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay que pensar en dos pistas, ¿no? Por un lado, la coyuntura política específica de la entrega del informe. Sí. Todo lo que viene acompañando a esto, el nombramiento del fiscal, el bloqueo para nombrar nuevo presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, las modificaciones en el Senado. Todo esto da un contexto político muy complicado. Al mismo tiempo, pues, que la crisis de Morena, la crisis del PAN, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa que es muy importante, es más de fondo, es qué documento está entregando, con qué cifras, para el análisis ya más estructural y para la evaluación a mediano y largo plazo de las políticas públicas de este año que está concluyendo y de este sexenio que está concluyendo. Ya vendrán ahí los análisis sobre el tema de seguridad, muy importante, y el tema de pobreza, corrupción, etcétera, etcétera. Oiga, doctor Jorge Márquez, vamos a empezar por la primera pista, como usted dijo. ¿El asunto político no entrega Osorio Ochoa, un secretario de Gobernación, el informe como lo marcan los preceptos constitucionales? Porque no hay mesa directiva, porque el escándalo está todo lo que da en las dos cámaras. Y lo de Morena se quedó corto, ¿eh? Lo de el huecote ese que le abrió Monreal a Morena y a López Obrador, ello fue pecata minuta. Lo que está pasando ahorita en los congresos, ¿podría haber inclusive el caso de que no hubiera quinto informe del presidente? Bueno, el informe se entrega y se... ¿Pero a quién se lo entrega si no hay mesa directiva de la nueva legislatura, del nuevo periodo? Bueno, se crea ahí una comisión, seguramente el INTE lo reciba, y terminará todo en una cosa ahí... Solo pasa en México, ¿eh? Sí, va a terminar en una cosa ahí televisiva, en donde él va a contarnos un poquito como ya nos ha venido contando el presidente. Mañana el presidente dará un informe ante más de mil quinientas personas, eso será ante en vivo, será ante personas físicamente. Hoy el presidente tiene programado un mensaje en la noche al país, precisamente a la hora que esté jugando a la selección mexicana de fútbol. Así es, y bajo muchas críticas, ¿no? Porque además con la obligatoriedad de algunos medios de pasarlo y demás cosas que no se veía así al montón, ¿no? Entonces, en fin, va a terminar en esto, en una cosa... Parece una chunga en lugar de un asunto de primerísima realidad o necesidad en este país, algo elemental para que este país camine. Parece una chunga, efectivamente, y en el fondo es una chunga, pero es una tormenta que no va a durar, porque ya sabemos que... Esta no es como las tormentas que nos están acabando en la Ciudad de México, allá en el Pacífico Mexicano, allá con los vecinos del norte. Esta va a ser más cortita, porque al final se van a poner de acuerdo y se van a repartir algo. Y definitivamente se va a poder instalar posteriormente la mesa directiva de los diputados. ¿Por qué? Porque ya los mismos partidos que se opusieron dijeron que no tienen nada en contra de Marín. Oigan, Jorge Márquez, esa es la parte jocosa, la parte seria, la parte real, la sustancial, la que nos interesa. Así es. ¿Cómo ve el quinto informe del presidente? Bueno, la cosa de fondo viene muy complicada por el tema de la seguridad. Sí. La verdad es que ya se intentaron fórmulas, ya se buscó que hacerle como le hacía Felipe Calderón, sino hacerle como le hacía Felipe Calderón. La verdad es que estamos otra vez, como en el año 2007, con una crisis tremenda, que nadie está entendiendo qué sucede. Las cifras que dio el presidente acerca de cómo el homicidio ha crecido, pero no el homicidio del crimen organizado son otra chunga, porque ahí está un análisis perfecto de Alejandro Jope hoy en el Universal, donde nos explica perfectamente cómo no se sostiene esta intuición o esta fuerza magia, como dice Alejandro Jope, de las cifras de que en realidad somos los mexicanos los que nos estamos matando, no es el crimen el que nos está matando. Oiga, el otro tema es la corrupción también, que no se salva. Situaciones como el socavón del Paso Express, de ese tipo, y las que traíamos ya anteriormente, situaciones que son un talón de Aquiles para esta administración. Bueno, sí, y tampoco parece haber tomado con mucha seriedad lo del fiscal anticorrupción. Parece que la propia fiscalía va muy lentamente avanzada en todo ese asunto. No se ve tampoco mucha voluntad por cambiar a los personajes claves. No se acaban de descubrir bien las responsabilidades en el caso del socavón expresa y en el Paso Express de Cuernavaca. Uno se defiende, se echan la culpa, pero seguimos sin resolutivos claros. No sabemos quién tomó realmente la culpa. Nadie está en la cárcel, nadie está pagando nada. Y bueno, todos siguen ahí echándose la culpa. Entonces, pues sí, sigue siendo el talón de Aquiles. Al final parece que ya en términos políticos, la estrategia de todos los partidos va a terminar siendo, no que yo no soy corrupto, sino que el otro es más corrupto. Sí, la verdad es que va a ser muy interesante escuchar lo que diga el presidente en este informe en la noche, lo que va a ser mañana ante 1.500 personas invitadas especiales. Creo que va a ser la última invitación que mucha gente va a ir con gusto, porque para el próximo informe, el sexto, el último, ya va a haber nuevo presidente. ¿Con qué concluimos, doctor Jorge Márquez Muñoz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM? ¿Con qué le dice al público para despedirnos? Bueno, hay que estar muy atentos para el análisis de lo que viene, es ya inmediatamente la sucesión presidencial, las elecciones, las campañas, los candidatos, y hay que estar muy atentos a las señales que se lanzan en este informe. Vamos a ver si se habla de fortalezas, por ejemplo, en el terreno hacendario, que probablemente es lo que va a suceder, y pues ya veremos ahí algún candidato, si se habla de muchas fortalezas en el asunto de la reforma educativa. Digamos, vamos a ver ahí algunas señales de quiénes, y también vamos a ver algunas señales de aquellos de oposición que estén invitados, porque recordemos que ya la idea del PRI y de algunos panistas es que si no se juntan estos dos partidos, así sea de manera informal, no les va a alcanzar para dar la batalla contra López Obrador en 2017. Ese es un tema bien interesante que luego lo platicamos si lo tiene bien. Por cierto, para que no esté nadie preocupado, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, entregó en San Lázaro el quinto informe de gobierno, ya se cumplió con el precepto legal, así que las cosas van marchando y como usted decía, al final se van a poner de acuerdo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.